¡Vaya, Jurego! ¡Lanita, Jurego! ¡Y la... ¡Felga Montañera! ¡Vaya, Jurego! ¡Azorio, Riva de Lleva! ¡Vaya, Jurego de Lleva! ¡Vaya, Jurego de Lleva! ¡Cien por ciento, Jurego de Lleva! ¡Cien por ciento, Jurego de Lleva! ¡A través de la superpotente Radio Península! ¡Radio Panamericana! ¡Y el Tropicano Seucientos! ¡Cien por los recorrales! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el dueño, amos y señor de la copia! ¡Alfrago Falle Fulero! ¡Arriba de la Lleva! ¡Dando el paseo una vez más! ¡Uno! ¡En la fiesta de Santa Rosa Dígona! ¡Ellano de Piedra de Macaraña! ¡Por razón del fe! ¡Canínsula! ¡Y Panamericana! ¡Ahí va a fallo! ¡Ahí va a fallo! ¡Señoras y señores! ¡Ellano de Piedra de Macaraña! ¡Alfrago! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuello a Tarima! ¡Fuello a Tarima, señoras y señores! ¡Fuello a Tarima, señoras y señores! ¡Fuello a Tarima! ¡Fuello a Tarima, señoras y señores! 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 ¡Abregan los cuentas! Gracias por ver el video.